Carnavales del Impenetrable 2017 Castelli se prepara para vivir cuatro noches a puro brillo y color con la majestuosidad de Hijos del Sol ¡De arriba! ¡Oh Castelli aquí llegó! ¡Hijos del Sol! ¡Oh Castelli aquí llegó! ¡Hijos del Sol! ¡Hualok Alá! ¡Hualok Alá! ¡Es la comparsa que alegra el carnaval! Y Estrella Tropical Carnavales del Impenetrable 2017 Los días 11, 18, 25 y 26 de febrero Vivamos en familia los Carnavales del Impenetrable 2017 Invita y organiza Municipalidad de Juan José Castelli Intendencia Nievas, Crecemos Juntos Auspician, Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco Instituto de Turismo de la Provincia del Chaco Lotería Chaqueña, Chaco Gobierno del Pueblo